El mensaje Bien, en este mundo todos se dejan llevar por la corriente Nadie piensa, la gente solo tiene una cosa en mente Una ignorancia inmensa No hay más que salir a la calle y ver A la gente perder el culo por ser Como algún pelele de la tele y que les puedan ver Haciendo el tonto a más no poder Sé más listo que esos maulas, chaval Si sigue su camino, uh, mal Hay más ejemplos a seguir que un tonto el culo Más maneras de ver la vida que a través de un rulo Todos piensan con la nariz y la verdad me la suga Hay mucho infeliz en la ciudad sin duda La tortura de una enfermedad sin cura La cocaína pasa factura Muchos cerebros con telarañas de no pensar Yo vine a tensar la cuerda para compensar En este mundo necio Solo importa lo que tengas y el precio Da igual Todo lo bueno que hoy te has hecho Da igual Aunque pienses que no hay derecho Da igual Porque todo está pensado pa' joderte Si no sigues el juego al estado Deja que piensen por ti Que decidan por ti Que actúen por ti Que luchen por ti Participa como un borrego más en este engaño Agacha las orecas, calla y tira pa'l rebaño Habla así, anda así, viste así y vive así Participa como un borrego más en este engaño Agacha las orecas, calla y tira pa'l rebaño Si, 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 si Solo nos faltan hilos pa' ser títeres Ya se perdió el interés de ser libres Como tigres, ¿no crees? Nos jode el estrés Con lo que cobre este mes Nos salimos de pobres Con el euro nos la metieron doblada Todo subió de precio Y los sueldos se quedaron en nada El crimen crece y hay quien se sorprende La delincuencia es una consecuencia Y no lo entiende Todos contra mis pa' tirar pa'lante La cosa está jodida y hay que buscarse la vida Si la ley me separa del dinero Me separo de la ley del tirón, compañero Todos viviendo como esclavos del sistema Y el problema es que la pasta se quema Y vuela al tema Los ricos cada vez más ricos Y a los demás que nos den por el culo Es su lema Vivimos en una mentira muy bien pensada La gente rica es la primera interesada Nos oprimen, exprimen y deprimen Y es peor mi crimen que suplimen Putas sanguijuelas Viven de las desgracias ajenas Y de las penas Con las penas llenas de veneno Y no cumplen condenas Ya es hora de romper las cadenas De esas putas llenas Ya es hora de romper las cadenas De esas putas llenas Deja que pisen por ti Que te ridan por ti Que actúen por ti Que luchen por ti Participa como un borrego más En este engaño Agacha las orejas, calla y tira pa'l rebaño Habla así Anda así Viste así Y vive así Participa como un borrego más En este engaño Agacha las orejas, calla y tira, 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 tira Tira pa'l rebaño Sí, 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 sí criminales, tele y internet, armas de dominio, peligrosas en manos del enemigo, padres y prifidios perpetúan su ignorancia con la infancia y nadie le da importancia hasta que suena la ambulancia.